El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, ha avanzado esta mañana que solicitará formalmente al Ministerio de Cultura y Deporte la cesión de fondos procedentes de museos nacionales, que dice que tienen escondidos y que deberían ser compartidos por la sociedad española más allá de los sótanos. Nosotros queremos plantear al Ministerio de Cultura varias cosas que me importan. Incluso la opción, la posibilidad con el tiempo, primero de hablar de Vega Baja, en lo que tiene que ver con Toledo, ahora les diré alguna cosa. Pero también con el Ministerio me importa mucho, tengo un muy buen concepto del Ministro de Cultura, la posibilidad de retomar proyectos de colaboración, como la ampliación del Museo del Greco, que estaba planteado de antemano. Lo que tiene que ver con Vega Baja, pero también la posibilidad de contar en la región, en este caso ya no sería seguramente Toledo el emplazamiento, contar en la región con fondos de algunos museos nacionales que los tienen escondidos y que a mi juicio debieran ser compartidos por la sociedad española más allá de los sótanos de esos grandes museos. Así lo ha manifestado el Jefe del Ejecutivo Regional en el Palacio de Fuensalida en el transcurso de la presentación del convenio para la celebración de la exposición Burgos Toledo, Orígenes de España, que abrirá sus puertas en el Museo de Santa Cruz en la capital regional el próximo 7 de abril. García Baja también ha indicado que retomará otros proyectos de colaboración con el Gobierno de España, como la ampliación del Museo del Greco, que ya estaba planteada de antemano. En este contexto el presidente regional ha subrayado que responsabilidad de todos que la cultura genere crecimiento económico y empleo y ha puntualizado que aunque la cultura en sí misma no necesita rendimiento económico, aquí sí quiere sacarle.